Estamos con Esteban y Maxi de Mercedes y Bahía Blanca, que nos va a dar su impresión de cómo va el TECNAP 2014. Bueno, yo estoy a cargo de la Secretaría de Bahía Blanca de Innovación y Gobierno Abierto. La verdad que bien, nos tocó exponer ahora hace un ratito, hubo exposiciones muy interesantes, la verdad que es un evento que a mí es la primera vez que me toca participar. Y bueno, agradecido por la invitación y contento porque veo que se está desarrollando bien y hay mucha gente, digamos, de este mundo, de esta cosa nueva que es Gobierno Abierto, de innovación tecnológica y demás, y que la cosa va avanzando para que otras provincias y otros municipios también se sumen a este movimiento. No, opino lo mismo. Primero agradecer, obviamente, a la organización del evento, a la Secretaría de Gestión Pública, a la provincia, que nos hayan invitado. Para nosotros es un honor venir y muy contento con la presentación que hicimos hace un ratito y con todas las que se están exponiendo, ¿no? Uno siempre aprende en estos eventos. Bueno, les agradecemos mucho la intención.